La guerra no termina porque la empezaste de una manera y la continuaste de una manera donde nunca devolviste lo que no es tuyo y te metiste en lo que no tenías por qué meterte. No tenías por qué mierda meterte. Y menos de esa manera y jamás viniste de frente, así que no terminó un carajo.